Aragón es tierra de secano y de interior. Sin embargo, fue el escenario que el rey Carlos III eligió para cumplir un viejo sueño, abrir un canal navegable que uniera el Atlántico con el Mediterráneo. Era una idea de la época del rey Fernando el Católico que se comenzó a realizar parcialmente con la ceque imperial en el siglo XVI y con el canal imperial en el siglo XVIII. El reto era extremadamente complejo y costoso, pero se puso en marcha constituyendo una de las grandes obras de ingeniería de la Europa de fines del siglo XVIII. El trazado completo nunca se terminó, pero dos siglos y medio después el canal imperial continúa aprovechando las aguas del Ebro para regar fértiles huertas a su paso por Aragón y Navarra. El esfuerzo y tesón de muchos aragoneses implicados en el proyecto mereció la pena. Hoy en Reino y Corona navegamos por las aguas y las esclusas del canal imperial de Aragón. Bienvenidos. Hola chicos, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien, me alegro. Bueno chicos, como sabéis, a finales del siglo XVII en Europa va a imponerse una nueva forma de pensar y de hacer las cosas. Se va a tratar de un movimiento cultural e intelectual que lo que busca es dar respuestas lógicas, razonadas y científicas a las cosas. ¿Sabéis de qué movimiento estamos hablando? De la Ilustración. Muy bien, Arisa. De la Ilustración, chicos, también conocida como Siglo de las Luces. Durante esta época va a haber numerosos cambios tanto políticos como económicos como culturales. Chicos, a la luz de la Ilustración, además, van a aparecer numerosos pensadores a lo largo del país. Y también en Aragón, por supuesto, no vamos a ser menos. ¿Conocéis a Ramón de Pignatelli? Sí. Sí. ¿Por qué lo conocéis? ¿Por qué se conoce a Ramón de Pignatelli? Fue rector de la Universidad. Muy bien, Adrián. Muy bien. ¿Y lo conocemos para algo más? Hay un edificio en Zaragoza que lleva su nombre. Muy bien, Dani. El edificio de Zaragoza que lleva su nombre es la actual sede del Gobierno de Aragón, chicos. Pero lo más importante que hizo Ramón de Pignatelli fue la construcción del Canal Imperial de Aragón. Chicos, es esta, sin duda, la obra hidráulica más importante de la Ilustración de Europa. Nos encontramos en el inicio del Canal Imperial de Aragón, en la llamada Casa de Compuertas, levantada por Ramón de Pignatelli. Aquí, el canal capta las primeras aguas del Ebro a través de diez bocas de más de dos metros de altura, cada una con su correspondiente compuerta. A finales del siglo XVIII, era necesaria una buena infraestructura de riego, pues el sistema de la sequía imperial de Aragón había quedado obsoleto. Entre Fontellas, cerca de Tudela, Navarra y la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro, punto donde quedó parada la obra en 1792, hay 108 kilómetros de canal. A lo largo de todo este recorrido, el Canal Imperial de Aragón riega casi 27.000 hectáreas de campos, la mayoría de ellos en territorio aragonés. Además, este proyecto también consiguió poner en marcha un sistema de transporte de viajeros y mercancías entre Zaragoza y Tudela. Pero esta obra no fue tarea fácil y en aquel momento no estuvo exenta de polémica. Sus costes económicos fueron muy elevados y supuso un desgaste político para la monarquía ilustrada del momento. Sin embargo, dos siglos y medio después se siguen ensalzando los beneficios de esta gran obra de ingeniería hidráulica. El Canal Iga Imperial sigue siendo, 200 años después de su construcción, el principal motor económico de una amplia zona del territorio de Aragón. En cuanto al regadío, en su margen izquierda tiene plenamente consolidadas más de 25.000 hectáreas, en las cuales se cultiva la alfalfa, el maíz, cereales, árboles frutales, etc. También en la margen derecha se están llevando a cabo transformaciones que darán un impulso y generarán un mayor añadido en la zona. Si bien es cierto que algunos de los usos que justificaron su construcción, como fue la navegación y el transporte de personas y mercancías, han sido ya abandonados, actualmente el Canal Imperial es garantía de suministro en las poblaciones por las que pasa, como incluido Zaragoza. También es el principal suministro de las empresas en el corredor del Ebro. Y además, en los últimos años y bajo el binomio agua-energía, se han construido tres centrales hidroeléctricas con una potencia instalada de más de 5.000 kilovatios. Zaragoza lleva siglos viendo pasar el río más caudaloso de España, pero eso no ha servido nunca para que sus tierras hayan sido más verdes y frondosas. Todo lo contrario, su periferia ha sido siempre desértica. Para buscar soluciones a este problema, los romanos fueron los primeros que construyeron obras hidráulicas. Los musulmanes, después, también trabajaron en una gran red de acequias. Sin embargo, el empuje final llegó en el siglo XVI con la creación de la acequia imperial. Para realizar este proyecto, los ingenieros de aquel entonces necesitaban un terreno a una altura considerable donde situar el arranque de esta gran acequia para que sus aguas discurrieran hasta el final con el desnivel adecuado y la velocidad justa. Y este punto se encontró, pero fuera de los límites del Reino de Aragón, en tierras navarras, lo que suponía un pequeño problema. Pero cuando el rey Fernando II de Aragón conquistó Navarra en el año 1512, este problema se solucionó y el proyecto empezó a tomar forma. Superado este escollo, en 1528, el rey Carlos I de España decidió pedir varias propuestas y optó por la del zaragozano Gil Morlades. Tan solo 12 años después, la acequia imperial estaba concluida. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene ese apellido de imperial? Pues es en honor a Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Menuda caminata. Molidico vengo, si me hubiese callado a tiempo. En boca cerrada no entran Óscar. Habrá de ser este palacio. Buenas tardes, tenga huesa merced. ¡Shh! Por favor. Eh, pero señor. Guardad silencio. ¿Y ahora qué hago? Si es que no tendría que haber venido yo. De sobra se sabe que las lágrimas de una mujer ablandan una peña, pero no, me tuvieron que enviar a mí. ¿Pero qué más cuyáis, Juanillo? Por fa... Anda, pero si no sois mi criado. No, no. Yo soy Martín, vecino de Luceni. Ah, muy bien. ¿Y qué queréis, eh? Parlamentar con el gobernador de la sequía imperial. Parlamentar. Pero bueno, ¿acaso sois diputado del reino o qué? No, 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 señor. Pero vengo en mandato de mis vecinos de Luceni. Bien, vale. Pues ¿qué queréis? Venga, tengo muchos menesteres que atender. Así que sois vos, excelencia. Por favor, dejaos de mamarrachadas, que ni soy excelencia, ni virrey, ni majestad, ni nada. Venga, ¿qué queréis? Contad. Verá, señor gobernador, allí en el pueblo, en Luceni... Va, 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 al grano, campesino. Pues que no llega una miaja de agua por la sequía, señor. Bueno, pues eso será por los lodos de las tormentas que angostan el cauce. Montad una cuadrilla y limpiadlo. Ya está. Pero, señor, también hay grietas. Yo mismo las he visto viniendo hasta aquí. Ay, santo Dios. Estas obras me quitan el sueño y la paciencia. Todo son quejas, reparaciones, por favor. Pero, señor, el agua es necesaria. Y en el pueblo bien que pagamos el diezmo. Menudo se pone el párroco, ¿eh? Cada vez que... Ah, mira, pues que se aguante el mosén. Confirmado fue el privilegio por el papa de que las tierras regadas pagan a la casa de la sequía. Regadas, pero por la lluvia, señor. Que por la sequía bien poco nos llega. Madre mía, ¿pero esto qué es? Cuando no es una cosa, es otra. Que baja poca agua, que se ha enfangado la ramal, por favor. Y no será cosa de la embocadura, señor. ¿A qué os referís? ¿A qué falta altura en la toma de agua? Y con tan poco desnivel, la fuerza es poca. No, no, ya os digo yo que no. ¿Pero por qué, señor? Porque ya en tiempos, allá por los tiempos del rey Fernando el Católico, se permitió al concejo de Zaragoza construir un azud a la altura de Novillas. Hace ya más de medio siglo que los campesinos del Almozara pedían una sequía para sus campos. Ya, pero ¿por qué estáis tan seguros de que no es problema de desnivel? Porque cuando se descubrió que el desnivel desde Gallur era poco, allá por los tiempos del emperador Carlos, se mandó construir el vocal Aguas Arriba, aquí, en Fontella. ¿Así que no es problema del desnivel? No, 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 no. Os doy mi palabra. Además, lo sé de primerísima mano. ¿Y cómo es eso, señor? Pues porque mi familia y yo vivimos aquí desde hace muchísimos años. Y ya en tiempos de mi abuelo, el rey Felipe encargó a su maquinero real, Pedro Juan de la Estanosa, muy famoso por su libro de ingenio... Disculpadme, señor gobernador. Veo que la cosa va para largo. Dejadme beber un poco de agua. Vengo muerto. Luego me sigue contando su excelencia. Pero qué insistencia con la honor. Anda, anda, ahí tenéis una fuente de agua fresca. Id y aquí os espero. Marchad, marchad. En el siglo XIII, para asegurar la colonización del territorio, el rey, como un noble más, porque era el primer noble de los nobles, concedió el privilegio a Zaragoza de que pudieran sacar agua del Ebro. Pero para sacar el agua del Ebro y poder regar la huerta zaragozana, la acequia tenía que remontarse al territorio navarro. El rey no era rey de Navarra todavía. No era rey de Navarra. Entonces, en 1496 y en 1510, los habitantes de Zaragoza intentaron construir la acequia, se lo pidieron al rey, pero no era posible porque Navarra era territorio soberano. Navarra fue conquistada en 1512 y gracias a esa conquista, gracias a la centralización en la monarquía, el rey, en 1529, gracias al arquitecto Gilden Morlanes, construyó la acequia imperial, que es imperial porque el rey era Carlos V, que fue emperador de Alemania. ¡Gloria bendita a esta agua, señor! ¡Áspero, áspero llevado al garganchón del polvo del camino y de estos aires, que son secos como la cecina! Os había dejado con la palabra en la boca, señor. Ah, sí, sí. Os estaba contando que la Estanosa fue enviado por el mismísimo rey Felipe para que viniera a valorar los posibles fallos en el trazado y en el estado de los ingenios hidráulicos. O sea que la Estanosa hizo la acequia. No, no, no. Se presentaron muchos candidatos con sus proyectos. Bueno, el mismísimo Juan de Sariñena, jefe de obras de la Lonja de Zaragoza. Ah, sí. Esa la conozco de cuando se casó mi hermanica Dolores, que bajamos a Zaragoza a la boda. Menuda caminata nos dimos ese día, ¿eh? Dejad que os cuente. No fue el proyecto elegido el de Juan de Sariñena, sino el de Gil de Morlán es el joven. El joven. ¿Encomendar una obra así a un muchacho? Por favor. Mucha carga para tan poca alforja. Que no, hombre, que no era tan joven. Lo que pasa que se llamaba igual que su padre. Gil de Morlán es el viejo. Él, el joven, para diferenciarlos. Además, los dos tenían el mismo oficio. ¿De ingeniero? Sí, de ingenios, de trazas y de fundamentos y de esculturas. Este fue el que terminó la fachada en Santa Ingracia. Y, señor, la que empezó su padre. Pues esa no la conozco, porque mi hermana se casó en San Pablo, que es donde vive mi cuñado. Entonces, Morlanes construyó la acequia. Sí, señor. Sí. Y empezó aquí, en este mismo lugar. Lo primero que construyó fue un azul de piedra. Después, una casa sobre cuatro bocas para desviar el agua hacia la acequia. El palacio donde vive Buesa Merced. Eso es. Y los puentes. Y las almenaras de desagüe para los ramales pequeños. Y el sifón del jalón. Pero, venid, contadme. ¿Dónde están esas grietas que habéis visto? A ver. Pues son varias, señor. A ver. Aquí, en los trigales de Boquiñene. Ajá. Y pasado Gallur un par más. Ah, sí, sí. Señalarlo exactamente, porque si no es imposible luego... Aquí y también aquí. Muy bien. Y de camino a Gallur hay un ramal enfangado, inútil. Oh, ¿y alguna cosa más? Sí. Aguas arriba, hay otra grieta aquí. Pues si seguimos así, ¿habrá que hacer una acequia nueva o qué? Como vos digáis, pero buenos dineros os costará, ¿eh? Claro que no hay mejor cimiento y zanja que el dinero. No digáis barbaridades, por el amor de Dios. Hombre, no podemos. Eso cuesta un dineral. Bueno, bueno, ya veremos lo que podemos hacer. No os prometo nada. Ya le dije a los del pueblo que no tenía que venir yo, que tenía que haber venido la María, que una mujer ablanda el corazón. Yo solo traigo malgazo. Martín, anda, marchad ya, que tengo muchos menesteres que atender. Ya los veremos. Pues si me dispensáis, señor, yo me voy para el pueblo que tengo un buen trecho. Que paséis buen día. Oye, ¿crees que es un tópico eso de que los aragoneses no creemos en nosotros mismos? Un tópico no sé, pero que se podrían haber hecho muchas más cosas de las que se han hecho a lo largo de la historia, eso seguro. Es que me aburre un poco ese sanbenito de que no creemos en nosotros mismos, que es mucho mejor lo de fuera. Ya, a mí también me aburre, porque es que además cosas sí que se han hecho. Aragón ha sido muy importante a lo largo de la historia y ha dado nombres al mundo de disciplinas distintas. No sé, Miguel Cervet, Ramón y Cajal, Fleta, Costa... Sí, pero muchos de ellos tuvieron contestación. Mira toda la oposición que se encontró Pignatelli cuando construyó el canal Imperial de Aragón. Ah, bueno, ya sabes, lo que para el optimista es un proyecto, para el pesimista, una excusa. En realidad, creo que nuestras decisiones son las que determinan qué es lo que podemos llegar a hacer. Mucho más que nuestras propias habilidades. Pignatelli no pudo deshacerse de los incrédulos, pero sí nos dejó alguna pista de cómo anularlos. Indiferencia y, sobre todo, mucho trabajo. Y humor, porque es que fue genial que les dedicara una fuente a todos aquellos que no pensaban que un aragonés podía hacer un proyecto de semejante envergadura. Más bien fue una peineta en forma de fuente, diría yo. Eso sí. A ver, la verdad es que las personas que piensan que no son capaces de hacer algo nunca lo van a intentar, aunque tengan aptitudes para hacerlo. No hay que ser negativos, es como si tú me guiñas el ojo y yo pienso que me estás apuntando. ¿Ah, sí? ¿Qué has pensado? Que tienes un mal tic y tienes que ir al médico, ¿eh? Muy gracias, Ana. Llamo ya, te pido, ve. Sí, sí, sí. Las riadas del Ebro a veces dejan graves secuelas en su zona de influencia. Pero esto no es cosa de los últimos años. En 1722, una enorme avenida de agua rompió la presa de la acequia imperial de Aragón, lo que hizo reflexionar sobre el futuro. Había que poner en marcha una gran obra hidráulica capaz de ganar la batalla a las aguas del Ebro. Así empezó la construcción del canal imperial. El gobierno de aquel entonces pensó que una buena salida a la crisis económica del momento debería incluir una mejora en las comunicaciones fluviales. Y la monarquía ilustrada, mirando a Europa, quiso realizar su gran sueño, unir el Atlántico con el Mediterráneo a través de una red de canales. El conde de Aranda, un ilustre aragonés nacido en Siétamo, Huesca, fue quien impulsó la idea y quien ordenó diseñar planos para continuar las obras que habían sido iniciadas en tiempos de Carlos I. Tras fracasar un proyecto negociado con el francés Badan, el conde de Aranda apostó por otro aragonés, Ramón de Pignatelli, para dar continuidad a la acequia imperial. En 1776 arrancó la gran obra que duró 14 años y que supuso la creación del canal imperial de Aragón, el acueducto del Jalón, el puerto de Miraflores, el azud de El Bocal y el molino de Casablanca. Miles de campesinos, regimientos del ejército y hasta presidiarios estuvieron todos estos años construyendo el actual canal imperial de Aragón. El 8 de octubre de 1784 el agua llegaba a Zaragoza. Para celebrarlo se organizó una ceremonia en la que Ramón Pignatelli, junto a las máximas autoridades de la ciudad, llegaron navegando en seis barcas ante el fervor y el entusiasmo de mucha gente. Y es que, a pesar de lo discutida que fue la obra, especialmente entre la iglesia y parte de la nobleza aragonesa, a este acto de inauguración del canal acudieron más de 20.000 personas, es decir, casi la mitad de la población de la Zaragoza de entonces. Las aguas del canal El canal nos han llevado hasta 1786, año de la inauguración de la Fuente de los Incrédulos. Ramón de Pignatelli pasea por la ribera del canal acompañado de otro hombre ilustre, Agustín de Betancourt, científico al que se le encargó un estudio sobre los trabajos de Pignatelli tras las riadas del año 1783. Betancourt no solo emitió un informe favorable, sino que además se quedó profundamente impresionado por la gestión y el carácter de Pignatelli, el cual, ya sabemos, tuvo muchísimos problemas para llevar a cabo el proyecto de su vida, el canal imperial de Aragón. Esos holandeses, Agustín, no conocían nuestras tierras y tampoco entraban en razón. Para esos banqueros lo único importante eran sus inversiones y sus beneficios. Desde luego, Holanda es húmeda, Ramón, pero Aragón necesita los riegos para aumentar las huertas de la vega. Sí, no solamente querían controlar sus inversiones financieras, sino todo, también la gestión de las obras y los proyectos. Su fuerza era su capital, señor. Bueno, se presentaron aquí con un ingeniero holandés, que no dudo que muchos supiese de canales de navegación, pero que nada sabía de un canal de riego. Al final, vuestra fuerza y determinación se impusieron. Ah, y el sentido común. Me hice escuchar eso, desde luego. Y que el proyecto fuera rehecho por Julian Bort. Como ingeniero os diré que su trabajo es digno de logro. Sí, sin duda no había otro mejor. El acueducto para salvar el río Jalón demostró ser una obra consistente. Y reflejó con éxito las nuevas técnicas adoptadas de Europa. Así es, como quitar espesoras de los pilares y rebajar las bóvedas de los puentes. Su labor fue encomiable. Y la vuestra, por apostar por él. Ay, nos dio unas normas de trabajo muy precisas y juiciosas. Estas obras son el orgullo del reino. Un canal de navegación de doble sentido y que además sirve para regar las tierras. Esta obra es un prodigio de la ingeniería. Orientó el trazado con tal precisión que hasta la misma Zaragoza no han sido necesarias las exclusas. Sin duda el trabajo de Bort pasará a la historia. Pero no os quitáis mérito, Ramón. La corte es bien sabido que no se sienta piedra, por pequeña que sea, que no llegue inmediatamente a vuestra noticia. Bueno. El conde de Florida Blanca os tiene en alta estima. No sabéis lo que os agradezco vuestras palabras. Y sabéis que Pignatelli no se olvida de la defensa que de mí hicisteis cuando la gran riada que arrasó la presa del vocal. Nada tenéis que agradecer, porque lo único que hice es haceros justicia. Ingeniero Bedangut, ¿qué os parece si nos vamos caminando hacia la Casa Blanca? Y así os muestro la fuente que he mandado levantar. Muy bien. El canal imperial de Adagón fue la obra civil más importante que llevó a cabo la Ilustración Española durante el siglo XVIII. Al principio se había concebido con un objetivo fundamentalmente de mejorar la agricultura, de tener unas producciones más abundantes y más estables a lo largo del tiempo, y por tanto de acabar con la crisis de subsistencia. Pero este primer objetivo, que llevó a que se incrementara la superficie cultivada en la ciudad de Zaragoza, se completó a lo largo del tiempo con otro nuevo muy importante, que es la navegación. Porque los holandeses, que son quienes habían invertido en la construcción del canal, no podían entender que hubiera un canal que no se navegase. Por tanto, se retomó la vieja idea de hacer navegable el Ebro, con una nueva fórmula, y además se llevó a cabo una obra de infraestructuras que llegó a tener empleados hasta 7.000 personas de forma simultánea. Y bien, decidme, ¿qué tal os ha ido por París? Al final decidí inscribirme en la Escuela de Puentes y Caminos, para reforzar mi formación. Y de eso vos tenéis la culpa. ¿Yo? Vaya, ¿y cómo es eso? Habéis de saber que en mi visita a las obras del canal quedé tan impresionado, no solamente por vuestro empeño, sino por la calidad y el buen gobierno de las mismas. Ay, gobernar a 6.000 hombres no es cosa de niños. Hay que ser a la vez su padre y su señor. Y sobre todo, tener mano dura. Dotes no os faltan. Y de paso habéis formado excelentes picapedreros, albañiles y agromensores, que buenos servicios darán en futuras obras. Sí, sí, pero lo más importante es que hemos dado trabajo a jornaleros, vagos y mendigos, que porvulaban por las calles de Zaragoza. Como vos decís, la prosperidad del reino es la de los jornaleros. Nadie quiere una crisis de abastos. Ya tuvimos bastante con los motines del 66. Ahora que el agua llega donde antes no alcanzaba, los ánimos se calmarán. Podréis roturar nuevas tierras y regar lo que antes era solo de secano. Sí, y también repartirlas. Hay que quitar el hambre y la ociosidad. Un hombre, Agustín, no puede estar desocupado. ¿Y cómo pensáis hacerlo? Ya hemos comenzado. Hemos dividido las tierras comunales en pequeñas parcelas y sorteado entre los jornaleros más pobres. Así, por lo menos ahora, tienen algo con que ganarse la vida. Bueno, y la casa de ganaderos, ¿no ha puesto ningún problema? Todos, y los conventos, y hasta el cabildo del aseo. Nunca confiaron en el canal, pero ahora que sus tierras dan más frutos, ahora todos quieren beneficios, que son del rey. De ahí vuestra propuesta de liberar a los campesinos de los diezmos. Naturalmente, hay que dar medios de vida, no quitarlos. Así se evitarán las revueltas y las protestas de todos. Muchos enemigos habréis hecho entonces. A miles, Agustín, a miles. Y para todos ellos va este regalo. Esta fuente, Ramón, para que disfruten de las aguas de vuestro canal, los que os quisieron ver caer desde tan alto. Para el convencimiento de los incrédulos y el descanso de los caminantes. Pues buen trago me echaría. Pues adelante, Agustín, adelante. Que no se diga que los aragoneses no somos hospitalarios. En 1772, cuando políticamente se había decidido construir el canal imperial de Aragón, fue nombrado para ello como juez protector Ramón Pignatelli. Segundón de Casanoble, miembro de la alta nobleza, que había recibido una educación muy esmerada y que además era canónico del, como renta privilegiada, canónico del cabildo metropolitano de Zaragoza. Ramón Pignatelli tuvo, esa es la gran paradoja, que luchar contra la nobleza, que no tenía ningún incentivo para que sus tierras se regaran y contra sus propios compañeros del cabildo metropolitano de Zaragoza, que querían cobrar los diezmos de las tierras novales, de las tierras nuevas, que se regaban por primera vez frente a los derechos del rey, que quería que esas rentas fueran para el Real Hacienda y para el canal imperial de Aragón. Aunque la construcción del canal imperial de Aragón nunca se ejecutó en su totalidad y no se pudo cumplir la vieja idea aragonesa de conseguir una salida al mar a través del Ebro, el solo hecho de recorrer más de 100 kilómetros hasta Fuentes de Ebro y ver cómo Europa admiraba esta obra de ingeniería llenó de orgullo a los aragoneses de la época. Es cierto que hubo voces escépticas, no solo con la gran obra, sino también con las previsibles mejoras económicas que supondría. A todos ellos, Ramón de Pignatelli les quiso dejar de por vida el recuerdo de lo logrado. Esta fuente, junto a las esclusas de Casablanca, la fuente de los incrédulos, con una dedicatoria incluida que dice así, para convicción de los incrédulos y comodidad de los caminantes. Una buena dosis de ironía aragonesa para callar a los que no creyeron en un proyecto aragonés que acabó convirtiéndose en una de las obras de ingeniería más importantes de la Europa del siglo XVIII. Gracias por ver el video.